Muy buenas gente, aquí está T-Bone, la verdad es que tenía muchísimas ganas de esta isla, me gusta bastante T-Bone y voy con un equipo un tanto bestia. A ver, lo primero de todo, libros que salen, el libro de Shang's Legend, que en las dos primeras veces que lo he intentado, pues me ha salido, ¿sabes? O sea, no lo tengo y me sale, igual que me salieron 100.000 Sengokus y 100.000 Raylis. Sale también Leon Zoro, X-Drake, los hermanos de Kalvan, Koza y el Crocodile Striker, no está nada mal, la verdad. Como personaje T-Bone es muy bueno, me gusta un montonazo y también sale Jerry, que bueno, ahí está. Vale, voy con este equipo, para quien no tenga Nami puede tener un lagazo como el mío bestial, o puede llevar por ejemplo a Vista, si tiene a White Bay puede llevar a White Bay, hay un montón de personajes int buenos para usarlos como capitán. Lo que llevamos aquí es el Crocodile Striker, o Kreg, también puede valer, para envenenar a T-Bone y que se muera, porque se pone protección durante 5 turnos a morir, así que nos va a venir muy bien el veneno. Así que vamos a instalear un poquito y de mientras os voy contando. Este equipo es muy bueno también, doble Raylis, pues bueno, bestial. Esta isla tiene como restricción que solo puedes venir con personajes Quick, PSI e Int. También un equipo Striker, doble Aokiji, este Kroko, Usup y Gunfall, por ejemplo, está muy bien, es un equipo que he probado antes. Dobles en Goku también puede estar muy bien. Equipos con Boa Legend y Marco Legend, pues bueno, ahí ya como vosotros veáis. En la fase 6 aparecerá Jerry, que tiene un preventivo que nos quita el 20% de la vida, lo cual no está mal. Y hace una de estas 3 cosas aleatorias, ¿vale? A mí solo me ha hecho 2 de ellas, no sé, bueno, casualidad. La primera es encadenar a los int 2 turnos, así que sería muy bueno que tuviésemos Sockets. Sockets, cambiar los Sorbes PSI a Block, que bueno. Y reducir el ataque de los personajes Quick, que ahí sí que puede ser un poco putada para si llamamos muchos personajes Quick. Quita 4.000 y pico cada 2 turnos y tiene 255.000 de vida. Y como personaje, pues bueno, ahí está. T-Bone, bueno, los Fighters ganan por 2 de ataque si la vida está a tope y aleatoriza todos los Sorbes, incluso los vacíos o los que no se pueden cambiar. Bueno, por eso es algo salvable, pero sus stats son malos. Así que, bueno. Y T-Bone, que le tendremos aquí con unas características que me gustan muchísimo. 1.700 de vida, 300 de recovery y 1.100 de ataque. No está mal. El especial reduce la vida actual un 80%, hace por 5 de daño toda la vida que nos haya quitado. Y reduce al 90% el daño que vayamos a recibir al siguiente turno. No sé, me parece que está bastante interesante T-Bone. Es Slaser Cerebral y la habilidad de Capitán es una basura completamente. Los personajes Slaser ganan 1.75 de ataque. Y recuperas la vida, los 300 estos, por 1.5. O sea, 450 de recovery. Pues no me parece nada bueno este personaje como Capitán, ya digo. Tiene casi un millón de vida y nos quita 3.200 cada turno. Nos hace eso, el preventivo que previene la muerte. Y ahora, el combo de White Bay con Usu Golden Pound es muy bueno. Porque le mete aquí Delight. Llevamos a Robin también para potenciarlo. Si no vale cualquier otro, como Jabra o quien sea. Y algunos manipuladores de Orbes. Incluso Nolan también vendría bien en vez de Robin para potenciar los Orbes. Así que como vosotros veáis. Y ahora es meterle el piñazo padre. Quitarle toda esta vida. Que bueno, me vamos a pegar una leche bastante importante. Sobra un montonazo de daño. Y el veneno ya lo mata. Así que en ese primer turno, fuera. Si no, ya digo que empezaría a pegar leches. Y por debajo del 20% bloquea todo el daño durante dos turnos. Y se cura hasta el 30%. No mucho, pero bueno, ahí está. La fase oculta es T-Bone también. Así que nada, espero que os haya molado. Y un saludo, chavales.